Santiago lleva por nombre y lo digo con orgullo donde el se para responde porque es el mérito acuyo y el junior nunca se esconde también el tiene lo suyo vamos a echarnos un trago le dice Chago a su hijo y un pase para bajarlo así queda bien macizo somos García ni dudarlo nos gusta mucho este vicio son dos gallos de navaja eso ya está comprobado el junior nunca se raja siempre ha sido acelerado su padre de buena mata siempre lo miran calmado poros tindejas los miran en las cantinas pistear dejan muy buenas propinas traen dinero para gastar puro acuyo gente fina del mérito michoacán y llora guaches de acuyo aquí les canta el calentano mariana con los pumas de michoacán restauran guadalajara del mérito vasto texas ahí los guaches preparan la gente siempre contenta hacen buenas parrilladas del ñoño nunca se queja ñoñito es un gran patrón y tiene su restaurante chávelo hermano mayor siempre lo apoya bastante pues el fue quien lo enseño pa que siguiera adelante les gusta escuchar corridos con pumas de michoacán que toquen mis preferidos el de agustín sandoval y los hermanos garcía y también el de pascual y los demás Gracias.